Este es el rostro de la migración que se comunica a través de un teléfono inteligente. Una mujer mexicana, un palestino, la nueva familia tijuanense. Comenzamos a salir más, 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 más y me gustó, me agradó mucho, me agradó mucho. Pues decidimos, bueno me dijo él ya no más trabajes, vamos para rentar un departamento. Y pues sí, sí me fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a salir de fiestas, a andar de aquí para allá, que vamos aquí. Yo sí bebía, yo sí bebía alcohol, dejé todo eso, dejé todo eso por estar, pues estar bien con él. Pero sí, sí es muy difícil, más que nada por su cultura, por su cultura muy diferente a las de nosotros. Llegaron la mañana de este jueves al ayuntamiento de Tijuana a registrar a su bebé, que podrá acceder a varias nacionalidades, a pesar de las complicaciones burocráticas y la diferencia de culturas. Ya esto es una normalidad, están naciendo muchos menores de padres extranjeros por la migración que estamos teniendo. Es una ciudad de tránsito meramente, pero en ese tránsito también nacen muchos menores. La migración también une a personas. Se calcula que en esta ciudad fronteriza hay personas de más de 126 países esperando una cita a través de CBP-1 y mientras eso sucede, eligen formar una familia. Nunca pensé casarme con una chica mexicana y cuando estaba en Estados Unidos buscaba una mujer, pero no era mi cultura. Pero vine a México y vi que las mexicanas eran como las palestinas, te cuidan como en mi cultura. Actualmente viven en Tijuana, Mossab cruza a diario la frontera para trabajar y esperan en los primeros meses del 2024 ir a Palestina a conocer el resto de la familia del nuevo bebé mexicano. Para aquellos de IGUAY50 en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales. Gracias. 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 Gracias.